¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Sporkin o Dragon Ball Purkai Tenkaichi. Hoy vamos a jugar la saga del super guerrero del futuro y quiero recordar en esta serie a todos los Saiyans que os vayáis a suscribir al canal secundario que tengo en descripción porque vamos a jugar todos los Tenkaichis en directo y vais a poder ayudarnos a completar toda la historia y luego lo vamos a subir en formato long play. Aquí en el canal principal lo estamos haciendo en formato serie pero en el secundario habrá un momento en el que tendremos que jugar antes de que salga el Sparking Zero porque es un canal de videojuegos y queremos tener la mayor lista de videojuegos del mundo y hemos de pasar por los Tenkaichi que son unos jugazos. El super guerrero del futuro. Vamos a esta saga. Como siempre intentaremos conseguir las bolas de dragón dentro en la medida de lo posible. Tras desperdice de Gohan y de los demás, Trunks regresa a su futuro devastado por los androides. Ahora comienza una batalla, la batalla de Trunks como super guerrero, solitario contra los androides que atormentan la población. Vale, la saga del futuro, vaya, la saga de Trunks del futuro. Que es una saga bastante bonita, una saga bastante buena y que nos va a permitir descubrir ciertas cositas aquí en Dragon Ball. Sparking y ya está. No Sparking Zero, Sparking y ya está. Bien, pues vamos a enfrentarnos al androide número 18 que creo que me va a costar. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Estas misiones van muy bien para intentar conseguir las bolas de dragón. Bajamos un poquito la vida al enemigo y conseguimos nuestra Dragon Ball. ¿Vale? Vamos a ver qué nos comentan. Qué bonito el mapa, ¿eh? Tenemos ahí a Trunks, al androide intentando peinarse. El mapa era grande para ser de PlayStation 2 el juego. El mapa era muy grande. Empezamos bien, ¿no? Pero vamos a empezar mejor. ¡Ponlo! ¡Eh! ¡Hola! Vale, pues simplemente lo único que hay que hacer es esperar a que salga. ¿Veis que quiere salir? Si no, ya la sacamos nosotros. Pues empieza bien el gameplay. ¿Por qué ya tenemos una bola de dragón? Empieza bien el gameplay, gente, porque ya tenemos una Dragon Boro. Tenemos una Dragon Boro. Y tú no, androide 18. Vale. Bola de dragón de 6 estrellas. Luis Shinku. Trunks. Anda, no lo teníamos este Trunks. Pues mira, ya hemos conseguido un Trunks. Que nunca viene mal. Oye, mira. Oye, mira. Oye, mira. Pues nunca viene mal. Oye, mira. Pues nunca viene mal. Vale, 25%, ¿eh? Aquí el 50. Pues vale. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Vamos a empezar a jugar dentro de la cápsula esa de la ciudad. Le hacemos un par de habilidades. Y nos vamos en busca de nuestra bola de dragón. Es lo que hago yo siempre, ¿vale? Para intentar, pues, conseguir los deseos. Son importantes conseguir los deseos aquí en Dragon Ball Sparking. En Dragon Ball Tenkaichi. Porque con ello podemos conseguir personajes y sagas, ¿vale? Importante. Es de suma importancia. Has cambiado un poco desde la última vez, ¿eh? A ti sí que te voy a cambiar la cara. Eso es tu fin. Acabaré contigo. ¡Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cierre, cierre! ¡Cierre! ¡Muchas gracias! No me da Es que la bola de dragón puede estar en cualquier lado Hola Pa' ti La pillo Vale, ya podemos Ya podemos Estás tocando un poquito las narices Pero vas a dejar de tocármelas enseguida Enseguida vas a dejar de tocármelas Destrozo final Lo he mega machacado con el destrozo final No puede ser ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Si os dais cuenta, ya tenemos dos bolas de dragón ¿Cómo he podido ser vencido por ti? Bueno, a ver Compañero Somos el gran Mark Yoshin Bola de dragón de 5 estrellas Wishing Q Android 17F Supongo que será para combinar Aumento de rango de fijación de objetivo Bueno, se pueden poner habilidades a los personajes La gente lo hacía Porque las sagas eran complicaditas Vale, tenemos el 50% Aquí lo mismo Montañas rocosas No suelo encontrar yo Muchas habilidades aquí ¿Vale? O sea, muchas Perdón, muchas bolas de dragón Aquí no suelo encontrar muchas bolas de dragón He de ser sincero con vosotros He de ser sincero Pero Ya veremos a ver qué es lo que encontramos ¿Eh? ¡Torancha! ¡Wow! Oye, no tienes que pegarme así, tío ¡Bola! Déjame coger la cel No Es un poquito spammer el tío, ¿eh? Vale, la cosa se está poniendo chunga Y como no quiero que se ponga más chunga Vas para mearme a tope, el cabrón ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! No paro de hacer la habilidad todo el rato Ahora le he dado Dale Digo, como lo esquive Vale, tenemos otra bola de dragón Bien Bien, 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 bien Es que hay algunos combates que se te atraviesan un poco, ¿eh? Que empiezan ahí a ponerse un poquito chungos Y dices ¡Wow! No, no, no Bien, 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 bien Va bene Va bene saiyajino Va bene saiyajino molto pepino Vale, bola de dragón Ershinku Trunks Superluchador Super Saiyan Fusion Objeto Z Velocidad más 3 Bueno, aquí nos dan un montón de cosas Que son realmente increíbles Gracias a Trunks Los androides y Zerula Han sido derrotados Y el mundo del futuro Está en paz Esta paz Estará siempre protegida Por Trunks Trunks al final es el que Gira todo en torno El Dragon Ball Xenoverse El Xenoverse 2 El Dragon Ball Heroes Todo gira en torno a nuestro querido amigo Estaranza Estaranza Vale Pero la historia No ha acabado Así que la tenemos Que completar Lógicamente No me puedo creer Que me tengan que enfrentar a Gogeta Super Saiyan 4 No me puedo creer Que me tengan que enfrentar a Gogeta Super Saiyan 4 Porque me va a pegar una paliza Que me va a explotar Creo, eh Me va a pegar una paliza Que me va a explotar Estamos en el torneo mundial De las artes marciales mundiales No me voy a arrancar La transformación es temporal Aquí está La transformación es temporal ¿No? ¿Por qué? ¿Es el padre y el Goku? ¿Go Every week? Oh no A ver No me Voy a decir Yo no me voy a destruir ¡Suscríbete al canal! Va a ser complicado Si no lo spameo va a ser complicado ¡Oh! Se la comió Se la comió He tenido que recurrir a un poquito de spameación Porque si no de aquí no salimos vivos Gente ¡Suscríbete al canal! ¡No, Drunks! ¡No me han perdido! ¡No, Goku! ¡No! Tienes que ser que te desee el mismo lugar, no te hablo de perder nada. ¡No te lo amas! ¡No te lo amas! ¡No te lo amas! ¡Si te lo amas! ¡Yo, tu... ¡Tonsa! Una saga más completada El androide definitivo Defensa más 4 Bueno, pues una saga más completada, gente Ahora sí que vamos a guardar la partida No vaya a ser que pase algo Una saga más completada Que me hace muchísima ilusión Vale, y tenemos una saga más Yo creo que la siguiente saga Podría ser Mira, tenemos ahí el androide definitivo Venganza de los Saiyans Emperador Cósmico Hay sagas, eh Torneo Mundial, yo creo que el Torneo Mundial podría estar bien Pero eso lo veremos en el siguiente episodio Chicos, ya sabéis, canal secundario oficial Redes sociales, porque en las redes sociales vamos a descubrir Un montón de cositas De Dragon Ball Sparking Zero, de Dragon Ball Sparking Con lo cual es brutal Y nada chicos, Instant Gaming Podéis registraros, podéis comprar juegos muy baratos Yo los compro ahí Además vais a tener un descuento especial Muy, muy importante Y a través del link que hay en la descripción Podréis ayudar al canal Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Como siempre aquí en el canal Gracias y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!